Un amigo pondrá hombro a tus sollozos y te habrá de ayudar a contar desbocos y tendrás que esperar hasta el medio luto el amor se murió por parir y la vida vendrá desde tus adentros dejando por salir a buscar el miedo en el devenir desde el crecer paradójico y cruel que seguir creciendo y la vida vendrá desde tus adentros un amigo pondrá hombro a tus sollozos y te habrá de ayudar a contar desbocos y tendrás que esperar hasta el medio luto el amor se murió por parir y la vida vendrá desde tus adentros y la vida vendrá desde tus adentros y la vida vendrá desde tus adentros y el amor no圈 Buenas noches, loco, son los caras. Estudios Río, es un gran mandorio.